Bueno, primero, buen día. Sí, bueno, la verdad traté de reflejar en estos ocho días lo que me tocó vivir. Que si bien fueron ocho días, fueron intensos, fueron muy particulares, para nada esperados, pero bueno, son las cosas que uno tiene que enfrentar cuando está en la función pública, cuando sabe qué tipo de responsabilidades asume y en el lugar que le toca estar. Pero realmente fue un fin de año muy particular para mí y básicamente para la gente afectada. Porque uno trataba de colaborar y ayudar, pero uno se ponía en el lugar del otro y realmente sabía que no la estaba pasando bien. Y me era una fecha del año donde uno trata de estar en calma, en paz, de poder despedir el año y lamentablemente no fue así. Sí, entonces traté de, en unas pequeñas líneas, traté de reflejar lo que me tocó vivir en estos ocho días, con los cuales fueron intensos, fueron muy movidos, digamos con mucha dinámica, pero con la tranquilidad de que pude hacerlo o lo que se pudo hacer desde mi lugar, porque tuve al lado mío un impresionante equipo de trabajo, con un gabinete realmente, ya siempre lo digo, de lujo, con 200 empleados municipales que han trabajado a destajo, que realmente han hecho un trabajo espectacular, trabajando día y noche, con mis compañeros de banca, con el resto de los bloques políticos, y bueno, naturalmente con la labor de los bomberos que ha sido incolmeable, una cosa realmente digna de destacar. Y por supuesto, con toda la presencia de las autoridades provinciales de defensa civil, de hidráulica, que han venido a acompañarnos, a estar, a dar su apoyo técnico, logístico, que realmente para nosotros fue muy importante, porque naturalmente era una contingencia que teníamos que enfrentar y que naturalmente merecía el rigor científico de que, por ejemplo, de quien habla no lo tiene. Entonces, naturalmente cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en forma seria, responsable y comprometida, las cosas generalmente tratan de salir, no digo bien, salir lo mejor posible, porque estamos hablando de darle una mano a un vecino que estaba pasando un momento muy complicado, esa es la realidad. En esas palabras quise expresar lo que me tocó vivir, que naturalmente uno, que le gusta la política, que, digamos, hace 20 años que está en política, nunca desea este tipo de situaciones, a ningún político en especial, a nadie, porque naturalmente son situaciones realmente complejas, de pasar a fin de año, pero realmente fue todo mucho más fácil para mí, insisto, porque tuve este acompañamiento tan especial y tan particular de los que nombré, que realmente para mí fue todo más sencillo. Por supuesto que si no fuera por mi familia, yo no estaría acá, un párrafo aparte para mi familia, que son esos temas de mi vida y de alguien que me guía permanentemente, pero que yo siempre la tengo en el recuerdo, pero estar en este lugar no es poca cosa, es un orgullo para quien lo dice, porque uno vive en este pueblo, nació, se crió, formé más familia, vivo toda mi vida acá, voy a seguir viviendo y me siento orgulloso de ser de salto y cuando le pasa algo a mi pueblo, por supuesto que me duele y me preocupa, como cualquier vecino, más allá del lugar que me toca estar. Y desde el orgullo de ser intendente interino tan solo por 8 días y tratar de estar a la altura de circunstancias y de poder, digamos, sustituir a quien creo considero uno de los grandes dirigentes de la historia política de salto como es el cura, naturalmente creo que hemos hecho las cosas bien, con responsabilidad, con seriedad, con un gran acompañamiento, con un equipo de trabajo que realmente nunca dijo que no, hubo reuniones sábado, domingo, lunes, todos los días y bueno, estuvimos tratando de estar al pie del cañón para ayudar al vecino que más sufría y realmente uno en ese sentido tenía que estar presente. ¡Gracias!